Hola bella espero que estén muy muy bien yo soy Pierina y hoy voy a hacerles un videíto mostrándole muy humildemente mi closet. Este es un vídeo que me han pedido algunas chicas y dije por qué no les voy a mostrar. Me han estado preguntando de cómo organizo mi closet, cómo organizo mis cosas y esta es la manera en que lo hago. Aquí les tengo un vídeo completo mostrándole cada una de las secciones de mi closet así que si estás interesado en ver este tipo de vídeo no puedes perderte el siguiente. Tengo un reguero acá que eso lo voy a mostrar ahorita luego les muestro un vídeo arreglando este. La idea de hoy es mostrarles mi closet esta es la puerta de entrada al cuarto y bueno esto se abre pero la cerré ahorita para no escuchar el ruido que mis hijas están por ahí y este es el closet. Esta puerta es la puerta del baño y allá está el cuarto entonces el closet está aquí a la entradita el baño me parece súper chévere tiene bastante lugar donde guardar cosas. Aquí arriba son cosas guardadas que no se usan mucho hay unos zapatos que quiero arreglar un secador que me compré el otro día. Hay libros y recuerdos. Acá en esto guardo una maleta de viajar y a veces colocan los ruedos de papel higiénico. Acá tengo cajas de muñecas y cosas miren cosas que no se usan como les digo y aquí guardo sábanas, cosas higiénicas, cajas de pañuelitos fácil, pañuelitos, toallas higiénicas miren la llama papeles higiénicos, esos regularmente están llenos y algunas sábanas que casi no uso que son como sabanitas de esas que se le colocan encima la cama pero no son como para taparse. Entonces eso es lo que tengo ahí arriba. No es muy importante así que no voy a ir detalladamente. Lo interesante y lo importante está acá. Es un closet en forma de L que me encanta porque no está como en la mitad, no está como por ahí. Hay una cosa que no me gusta y es que en esta parte queda muy hacia adentro entonces lo que guardo ahí son maletas y ropa que no me está quedando en estos momentos. Voy a abrir el closet y vuelvo a mostrarles a ustedes cómo es esto. Primero decidí abrir la parte que está al entrar, ahí está la cama y decidí abrir esta parte que es como para empezar por aquí. Aquí tengo la cámara porque iba a grabar con la cámara pero esta no me enfoca tan grande como me enfoca el teléfono así que decidí mejor grabar con el teléfono. Así que si sienten que los movimientos son como muy rápidos es por la cámara del teléfono que me tocó hacer un marco más grande. Entonces miren lo que coloco acá. Esto es una lamparita que se supone que ella con el movimiento se enciende. Estaba pegada aquí pero se cayó. Entonces la dejé ahí. Pero ella prende cuando le da la gana. O sea, ahorita en este momento no prendió. Pero ella cuando no estoy esperando que prenda prende y me asusto. Aquí hay una... esto es un paraguas que me mandaron de Shein. Lo tengo ahí. Aquí casi no llueve pero cuando hay así tiempo de lluvia, ahorita que estamos en un clima más fresco, lo meto en el bolso y no pesa nada. Tengo estos ganchitos acá que compré también no sé si fue en Shein o en una tienda de acá. Y la quería para colgar collarcitos y pulseritas pero al final coloqué eso en otro lado y aún no he decidido si lo voy a dejar acá, si lo voy a colocar acá o lo voy a dejar donde está. Estas son unas baleticas. Las compré por si acaso salgo en tacones y después me canse. Estas son de esas que se doblan y uno meten en la cartera y se puede caminar con ellas. Entonces, de pronto un día que vaya con unos zapatos que no sean cómodos, tengo eso ahí de reserva para regresarme y no tener que quitarme los zapatos porque me ha pasado que a veces me los quito cuando no me los aguanto y camino descalzo. Acá tengo shorts de jean más que todo. Pantalones como... sí, shorts. Yo uso puro shorts largo. Creo que ustedes se han dado cuenta cuando he mostrado que ando en shorts. Yo no uso shorts cortos. Acá tengo como ropita de estar en la casa, ¿sí? Aquí hay otro paraguas que había comprado antes. Este sí pesa bastante, pero lo tengo ahí en caso de emergencia. Y aquí están shorts que la mayoría son negros y esos regularmente van debajo de la ropa. Porque no uso vestidos sin shorts. Número uno porque estoy más cómoda. Número dos porque mis piernas son bastante gruesas entonces tiendo a como a quemarme, como a pelarme. Entonces uso siempre shorts debajo de los vestidos y faldas. Acá tengo ropitas como de estar en la casa conjuntos. Estos son de jean así, junticos. Me gusta mucho el tie-dye, si se pueden dar cuenta. Esto era de salir, pero ya quedó para la casa con un shorts negro, un vestidito. Y acá tengo mis jeans. Estos son los que más uso, que son jeans grandes, como Moms Jeans. Y estos así que los compré el otro día en una tienda muy barato y me pareció chévere. Me quedan grandes. Tengo que arreglarlos un poquito de la cintura, aunque ya me lo he puesto así dos veces. Pero la idea es que me sostenga al menos la pancita para no sacarla tanto. Y esto no me sostiene nada, sino que me quedan anchotes. Entonces ya lo voy a arreglar. Me gustó porque es así como estilo pre-lavado y esto se usó mucho en los ochentas, noventas. Que yo me acuerdo que yo quería uno así, nunca lo pude tener porque yo era muy flaca y no me quedaba ninguno. Y los que me quedaban, me quedaban como pescadores estilo Capri. Entonces ven, aquí están mis jeans. Estos son los que me quedan. Esto en el momento me queda un poco apretado. Este sí me queda, que los tuve en Navidad. Me los coloqué y muy poco me los pongo, pero están ahí esperando cuando me vuelvan a quedar. Acá atrás guardo, está un poco oscuro, pero acá guardo cremas. Estas cremas de Bath & Body Works las compro cuando están en promoción. Ellas regularmente valen 79 y yo las compro cuando están en 19, 21 máximo. Y compro 10, 12 cremas y las guardo ahí. Todavía tengo 1, 2, 3, 4 de esa marca. Esta es de otra. Agua de rosas, cositas así, si ven. Mascarillas para la cara y unos jabones naturales y algunas cositas como extra. A mí no me molesta que estén ahí. Y además que como esto es tan profundo, coloco mi ropa y todavía había espacio. Y yo dije, ahí va. Y acá abajo tengo unas cajoneras con cosas que se usan menos. Acá hay como chals, pashminas y bolsas de hacer compras, algunas mochilas. Y acá tengo cosas para viajar, cosmetiqueras, cosas así. Y algunas cosas de maquillaje que era para cuando iba a las clases. Y hay unas toallitas pequeñitas que son las que regularmente uso en el baño. Estas toallitas de la cara. Atrás hay unas toallas higiénicas. Y bueno, estas son unas toallitas. Estos son unos cordones de zapatos que alumbran. Si no que tengo, bueno, nunca los puse en un zapato. Nunca se los puse un zapato y ahora me toca comprarle la batería de la otra. Entonces, ah, miren. Las tengo ahí como para recordarme. Como yo sé que ese no es el puesto. Y cuando lo veo digo, eso no va ahí. Pero recuerdo que tengo que comprar las baterías. Aquí, aquí tengo cosas de nada. Es un cajón que es bastante difícil de abrir. Porque hace ruido y es pesado. Y aquí tengo vestidos de baño y cositas como de ir a la playa. También guardo acá de una vez bloqueador, crema para después del sol y esas cosas. Y acá hay lencería. Y eso no se lo voy a mostrar ahorita. Entonces, eso va acá. De este lado, aquí en la puerta le coloqué un mensaje que dice La vida es muy corta para vestirse aburrido o para usar ropa aburrida. Y esa soy yo definitivamente porque a mí me encantan los colores y ustedes pueden ver en mi closet. Una cosa, uno de mis tips de organización es utilizar los mismos ganchos para las cosas. Estas dos camisas fueron de navidad. Y están en unos ganchos que no son. Porque van ni estos ganchos, pero la chica que me ayudó a plancharlos, los colocó en ese mientras los planchaba. Y yo tengo que pasarlos para acá. Pero eso como es de navidad, pienso que lo voy a guardar hasta que vuelva a diciembre. Porque no necesito tener eso colgado, que no me voy a colocar. Entonces dije, bueno, más bien lo quito de acá. Lo voy a quitar de una vez. Ahora ya las quité. Yo utilizo los mismos ganchos. Por ejemplo, para mis camisetas, que son camisetas. Estas son nuevas, no me las he colocado todavía. Y aquí están mis tie-dye que me encantan, que son como estilo vestidito. Tengo camisetas grandes, pero yo uso camisetas así. Yo no uso camisetas pegadas. Muy poco las uso, a menos que lo amerite el outfit. Pero me gusta mucho el tie-dye, me gustan mucho los colores así. Y estas camisas yo las coloco en este tipo de gancho negro. ¿Sí? Luego aquí coloco shorts. En estos ganchos están los shorts. Y hay unos shorts. Este es largo, este es corto. Este short ya me lo vieron en una foto. Y así, estos son más cortos. Aquí coloco pantalones. Y esta camiseta. Esa camisa está acá porque esta camisa va con un pantalón rosado que va aquí adentro. Y lo tengo como outfit para recordarme que eso va junto. Pero aquí en los ganchos blancos estos, hay pantalones largos. Ahí están. Pero están doblados, ¿no? Y acá son faldas y pantalones. Pero eso si los cuelgo se ruedan, entonces, por el material. Entonces los coloqué así en el mismo gancho de los shorts. Y aquí son unas camisetas que usaba cuando iba a trabajar. Ahí están. Ya no volví a trabajar en eso. Ahora voy a mostrarles a ustedes que debajo de esto yo coloco los zapatos. Miren. Ahí están mis zapatos deportivos. Son unos patines que recibí de Navidad hace dos años. Y no me los he puesto si no entro de la casa un ratito. No he ido a patinar porque le tengo miedo a caerme. Esto es una cosa que utilizo para que tenga buen olor el closet. Eso estaba lleno, pero con el tiempo el agua se va evaporando y ellos se van secando. Entonces yo lo que hago es que lo vuelva a llenar de agua y de perfume o de ambientador y lo vuelvo a poner acá. Para contrarrestar esto, el tema de la humedad adentro del closet, lo que hago es que coloco bolsitas de las que vienen en la caja de los zapatos y en la ropa. Cuando uno compra en Shein o cualquier página de esta, yo vengo y le meto por las orillas y también coloco bolitas de naftalina para evitar los bichitos dentro del closet. Luego les muestro qué es lo que uso porque en estos momentos se me acabó y me toca hacer un cambio. O se los muestro cuando esté limpiando el closet porque yo los coloco en las esquinas y ahorita no quiero mover eso. Bueno, acá están los zapatos deportivos que uso. Hay unos nuevos, por ejemplo, estos no los he usado ni estos tampoco todavía, pero los demás ya los he usado todos. Sí, ya los he usado todos. Ah, estos negros no los he usado, los compré en Shein, pero son súper difíciles de vestir. Se me ha dificultado porque son muy chunky y yo no sé si es que mi ropa no le pega mucho, pero no me ha acomodado como se ven. Entonces no me lo he puesto. Ahora vamos a cerrar esto y abrimos el resto. Bueno, esta es la parte que ya vieron. Ahora vamos acá. Este es el coso de la esquina que yo les digo. Esto también tiene una luz que prende cuando le da la gana. Yo pienso que es que las baterías... A ver. Me va a hacer quedar mal. Pienso que las baterías se le están agotando. Eso lo que tengo que hacer es quitarla de aquí. A ver, ya prendió. Sí, yo creo que es una batería. Pero ella prende cuando quiere. Después la quito y la cambio, pero ustedes vieron que sí prendió. Y entonces lo que le digo, acá coloco vestidos largos. Ahí tengo la misma cosita que coloco en el otro lado, pero esta es de lavanda. Acá atrás coloco... Esto se cayó algo ahí, una blusa. Pero acá tengo... Acá miren, aquí guardo las cápsulas de lavarropa. Algunas porque me gusta el olor que dan. Y bueno, aquí tengo chaquetas largas de lavías y cosas aquí. Y acá atrás hay muchas cosas y cosas que me quedan pequeñas. Entonces ahí están bien guardadas. Y acá abajo hay una maleta. Espero que estén viendo porque es bastante difícil en un lugar tan angosto mostrarles. Ahora sí. Del otro lado, guardo blusas. Si en este guardaba camisetas, aquí guardo blusas. Que son blusas de vestir, más elegantes. No son tan deportivas. Aquellos básicamente deportivos. Acá hay zapatos deportivos, pantalones deportivos, shorts y camisetas deportivas. Entonces acá guardo lo que es más elegante dependiendo para dónde yo vaya a ir. Ya yo tengo que venir a buscar mi ropa. Aquí tengo unas chaquetas de cuero que saqué esperando el invierno. Pero aún el invierno no me ha dado para ponerme ninguna chaquetita. Porque eso está muy caliente aquí todavía. Esto lo tenía previsto para colocármelo en Navidad. Lo compré en Shein y le compré a mis hijas. Pero no me lo pude poner. Miren, hay un gancho que no es de ese color porque aquí también coloco solo ganchos negros. Pero esto no fui yo quien puso esto acá. Porque la blusa es nueva, se lavó y me la guardaron así. Me ayudaron a guardarla así. Pero regularmente todo va negro. Aquí hay blusas y las tengo por colores. Empiezo con el negro. Me gusta siempre empezar por el negro. Y ya pongo las que van como negro yendo a blanco para poder llegar al blanco. Luego coloco cositas que van como blanco. Miren este blanco con azul. Y luego ya se pasó a colores así como tierrita. Como colores marrón, rosadito, durazno, amarillo. Ya este amarillo se junta con este amarillo con verde y pasa al verde. Tengo esta de rayitas azules. Una blusa azul. Y como tiene colores así como rojito, rosado. Entonces pasa al rojo y luego del rojo ya no más porque no tengo más colores. Pero si hubiera un naranja iría acá. Una blusa naranja iría acá porque no tengo naranja. Y si hubiera una blusa azul iría acá. Pero no tengo. Y acá. Esta es una cosita que compré hace tiempo y la había hasta desechado y la volví a encontrar. Y coloqué los zapatos. Uno mirando así y otro mirando así. Para que quepan bien y para yo mirar qué es lo que hay. Están bien protegidos. Le pongo también de esas bolsitas que les voy a mostrar luego. Cuáles son las bolsitas que uso. Y aquí van unos zapatos bajitos. Esos son unos chanclas y unos zapatos de piscina pero sí de tacones bajitos. Y acá están mis plataformas. En este momento tengo estas. Las que tengo que arreglar que se les muestra que estaba arriba. Y una marrón que acabo de sacar para meter esta. Y la marrón la saqué porque esta parte de acá de la suela se me empezó a pelar. Y ya se me dañó y no sé si es posible arreglarla. De ser posible arreglarla a que hay un espacio para ellas. Acá tengo mis tacones. Los de arriba son tacones que uso todavía. Aunque ya es hora de empezar a sacar. Pienso. Estos son unos que compré en Shein que aún no he tenido la oportunidad de usar. Estos son unos blancos que están acá para que no se me empolven. Porque aquí entra demasiado polvo. Y acá están en caja mis otros zapatos. Para como protegerlos. Algunos tienen por dentro la bolsita que les comento. Las de la bolsita anti hongos. Porque al ser este un lugar bien húmedo. Sale mucha humedad. Y a veces sale hongo en las cosas de cuero. Y en las cosas de materiales que no son tan sintéticos. Entonces aquí es donde va esto. ¿Qué les parece? Yo sé que tal vez no se vea lo más bonito. Pero me mantiene los zapatos organizados. Alejados del no de los hongos. Y los puedo ver cuando los voy a encontrar. Sin necesidad de hacer reguero. Porque antes lo tenía en una nobelcito parecido al que tengo los zapatos deportivos. Pero se empolvaban mucho la verdad. Entonces pues así tengo mi ropita de salir. Y mis chaquetitas. Ahora. Vamos a cerrar todo. Este es mi closet. Entonces. Todito. A mí me gusta. No todo me cabe acá. Hay otras cosas que están guardadas en otro lugar de la casa. Si ustedes. Quieren saber cómo guardo otras cosas que no están mostradas acá. Déjenme saber y yo les voy a hacer un video. En este año mi idea es responder más a las peticiones. Porque yo sé que me demoro mucho y a veces no las contesto. Y hacer más videitos de este tipo. Mostrándoles cómo tengo organizadas mis cosas. Y dándoles tips de vez en cuando. Entonces. Déjenme saber. Qué les ha parecido. Cómo tengo esto. Organizado. Les voy a mostrar otro pequeño clip. Para. Dejarles ver cómo mantengo la ropa oliendo rico. Aparte de las bolitas que ya vieron que metí ahí. Y aparte de recordar las cajas de. Las pastillas de la lavandería acá. Algunas. Para el olor. También tengo otros truquitos. Que es con incienso. Ya les voy a mostrar cómo lo hago. Para que mi ropa de fiesta. Especialmente. Vestidos grandotes. Huelan rico. Entonces. Ahí tienen. Mi videito. Déjenme saber. Qué les pareció. De nuevo. Si tienen una duda. De cómo guardo. Otras cosas. Que no están aquí. En este closet. Déjenme su comentario. Y yo les prometo. Que les voy a hacer ese video pronto. Vamos a hacer esto. Una serie de organización. Más que de. Tour. Es como ideas de organización. De mostrarles. Cómo tengo organizadas las cosas. Entonces. Voy a tratar de abrir esto. Y voy a mostrarles a ustedes. Cómo se ve todo. Cuando ya está abierto. Aunque yo sé que hay una parte. Que no se va a ver muy bien. Y la de la esquina. Pero. Para darles una idea. Cómo se ve cuando todo está abierto. Se ve así. Es un closet. Bastante grande. Gracias a Dios. En la casa donde vivimos. Antes de este. No había closet. Nos tocó poner. Closets de lo que uno compra. Y arma. Y el espacio era muy reducido. Aquí. Gracias a Dios. Estos están empotrados. Y no ocupan espacio. Y puedo guardar muchísimas cosas. Bueno bella. De nuevo. Espero que les haya gustado este video. Cualquier duda. Cualquier otra cosita. Que quieran ver. Cómo la organizo. Y que les dé más tips. Déjenmelo en los comentarios. Y yo les estaré contestando. Por ahorita. Yo me despido. Les mando muchísimos besitos. Y bendiciones. Cuídense mucho. Que yo los sigo esperando. Aquí. En Pierina Guerra. Mi canal. Chao.